Bueno, aquí estamos preparados ya para analizar la actualidad política de Navarra. Estamos viendo cómo nos acompaña Maite Moro, que nos va a ayudar también a comprender un poquito el panorama. Toma buen asiento, así que enseguida le daremos la bienvenida. Pero antes a Miguel Izu y a José Félix Collazos, que también nos acompañan hoy para abordar el vaivén político de nuestra comunidad, los posibles pactos, la posibilidad de un gobierno a cuatro colores, podríamos decir, y todo lo que concierne a las postimetrías, como se suele decir, del 24M. Miguel Izu, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. José Félix Collazos, ¿qué tal estás, José Félix? Muy bien, buenas tardes, Amaya. Gracias a vosotros. Y Maite Moro, ¿qué tal estás, Maite? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para los periodistas, días intensos, ¿verdad? También para la clase política y para la ciudadanía en general. Sí, pero son días bonitos, son días que como solamente son cada cuatro años, bueno, cada cuatro años las autonómicas y forales, luego tenemos también las generales, además enseguida quizás las europeas nos dan menos trabajo aquí en las comunidades autónomas, pero realmente son días distintos, especiales. Sí que es cierto que acabamos un poquito hasta las narices, y permítaseme la expresión de toda la campaña, de escuchar a los políticos decir cosas que muchas veces dices, bueno, pero si no sirven absolutamente para nada, si la gente ya conoce cada uno, bueno, pues lo que nos van a decir cada formación política. Pero bueno, es su trabajo, es su labor, y siempre aprendes algo, por supuesto que sí, y te sirve a la hora de decidir. Sí, mucho trabajo, pero luego la noche electoral, el día de las elecciones, es muy bonito, por especial, por diferente, precisamente. Y yo creo que nuestro deber está, precisamente eso, transmitir luego a la ciudadanía qué es lo que ha pasado, qué es lo que ellos mismos han votado, qué es lo que ellos han decidido y cómo queda el panorama político, en este caso de Navarra. Bueno, estamos ante la novena legislatura de la democracia. Miguel, ¿qué balance podemos hacer de los datos que hemos conocido tras esa jornada del 24M? Y también, ¿qué posibilidades de articular un nuevo gobierno, ese denominado gobierno del cambio, principalmente con cuatro fuerzas, Gero Abay, Euskal Herria Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra? ¿Cómo ves la situación actualmente? ¿Confías en la posibilidad de que se articule ese gobierno, Miguel? Yo creo que sí, yo creo que va a haber ese gobierno. Bueno, las elecciones lo que han supuesto es concretar algo que ya venía en las encuestas, las encuestas nunca aciertan porque tampoco se hacen esperando acertar como una quinela al pleno, ¿no? Pero bueno, indican unas tendencias, las tendencias eran unas tendencias de cambio, principalmente porque los dos grandes partidos que han gobernado en los últimos años, el PP y el PSOE a nivel nacional me refiero, bueno, pues acusan un desgaste de las políticas que han hecho, los ciudadanos les exigen responsabilidades por una serie de desastres que hemos sufrido, la crisis económica, los recortes, la corrupción, etc. En Navarra era UPN el que también asumía una buena parte del desgaste por las políticas que ha hecho, que no han gustado a la mayoría de la ciudadanía. Bueno, la incógnita era eso cómo se trasladaba al Parlamento y si iba a haber una mayoría suficiente para formar un gobierno, se veía muy complicado porque, claro, con las encuestas en la mano, ahí salían sumas imposibles, ¿no?, de que estábamos ya pensando si no tendríamos que repetir las elecciones en unos meses, ¿no? Exacto, pero la realidad difiere bastante, ¿no?, de las encuestas que hemos ido conociendo. Sí, porque las encuestas, ya digo, señalante de la tendencia... Es una estimación, exacto. Claro, pero es muy difícil acertar, ¿no? Ha habido algunos elementos en estas elecciones especialmente problemáticas. Había partidos nuevos, entonces, claro, es muy difícil hacer la cocina de las encuestas que tiene que tener en cuenta qué ha sucedido en otras elecciones. Partidos nuevos, pues, claro, que no se pueden comparar, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho, pues ha fallado clamorosamente en las encuestas uno de ellos, es decir, Ciudadanos, se le daba mucho mejor resultado. Exacto, que ha dimitido su dirección, ¿no? Sí, etcétera. Pero, vamos, yo creo que lo más importante ha sido que sí ha salido una mayoría de 26 votos, que es lo que hace falta para formar un gobierno, digamos, de cuatro partidos, que yo creo que sí que pueden ponerse de acuerdo, que evidentemente tienen diferencias, pero yo creo que no tienen diferencias insalvables y que van a ser capaces de poder hacer un programa común, bueno, pues en lo que tienen de común, y yo creo que sí van a poder formar un gobierno que, bueno, digamos, era lo que estaba en la aspiración de muchos ciudadanos, un gobierno de cambio, de corregir determinadas políticas de los últimos años. José Félix, ¿cómo ves ese cuadro multicolor que presenta nuestro futuro Parlamento de Navarra, con tantas fuerzas, y la posibilidad también real, ¿no?, de articular ese gobierno cuatripartito, bueno, pues con fuerzas de la oposición hasta el momento, algunas de ellas, por supuesto, Podemos es, como sabemos, un grupo nuevo. ¿Qué posibilidades y cuáles serían los principales escollos? Bildu, por ejemplo, ha dicho que quiere estar en ese gobierno, el Partido Socialista ha dicho que espera, bueno, un cambio, pero sin hegemonía nacionalista, ¿cómo interpretamos estas claves? Pues efectivamente, como ha comentado Miguel, intentando ver lo que nos une, que yo creo que a estos partidos les une esa voluntad de cambio y de otras nuevas políticas que demanda la sociedad, que puede coincidir, como hablábamos, en un 80%, y dejando esas cosas que nos dividen, como pueden ser los debates identitarios, que no están ahora, y además, de todas formas, incluso que es algo legítimo, pero incluso los partidos que defienden otras fórmulas, o que tienen otros sentimientos, tampoco la han llevado en el programa, porque creo que el único que ha articulado y que ha pivotado toda su campaña sobre ese modelo de comunidad autónoma ha sido efectivamente UPN, yo creo que además la ciudadanía sabía que lo que se vota efectivamente es el Parlamento, son las municipales, son ayuntamientos, y que ese no era el debate ahora, no lo he visto tampoco en el programa de ningún partido político, y en cualquier caso, aunque lo lleven, aunque esas aspiraciones sean legítimas, espero que sean tan responsables los de Euskal Herria, Bildu y cualquiera, para dejar ese debate y no arrastrar a los demás a ese, porque no es eso de lo que vamos a hablar en los próximos cuatro años, vamos a hablar de nuevas políticas, de una política más donde se sitúe al ciudadano en el centro de las decisiones, vamos a airear un poco, vamos a buscar efectivamente cambio, políticas pasadas, antiguas formas de hacer política, en ese sentido, que haya fuerzas nuevas, me parece interesantísimo, decía Maite que los partidos, que a veces son pesados, porque ya sabemos lo que son unos cuantos, pues estas eran muy emocionantes, porque había fuerzas nuevas y emergentes, que nos tenían que contar para qué quieren saltar la arena, qué tienen que aportar nuevo, frente a las formas tradicionales de hacer política, y yo lo veo con esperanza. Pero, por ejemplo, yo pregunto, vosotros realmente sabéis, Podemos, por ejemplo, qué ha prometido o qué quiere para Navarra, salvo un cambio en el régimen fiscal, que eso sí que me ha quedado a mí claro, pero lo demás, ¿alguien sabe, después de esta campaña, qué es lo que Podemos quiere para Navarra? Pero Podemos, oye lo decía Nuin, decía, no es el momento de hablar de combinaciones, es el momento de hablar de programas y ponerlos sobre la mesa, tarde o temprano Podemos lo tendrá que poner, son unas bases programáticas, yo sobre eso es por lo que pido que se forme un gobierno, efectivamente, no sobre siglas, no sobre nada... Bueno, Podemos quiere decir que no exigirá entrar en el gobierno, pero sí profundos cambios, lo que pasa que no conocemos con detalle... No tiene ningún problema, es que lo tendrá que poner en la mesa... A mí también me surge una duda respecto a Podemos, bueno, desde aquí se dice que se va a decidir en Navarra, lo que, si ese pacto se lleva a cabo o no, que Madrid no va a decir absolutamente nada, que se va a decidir en la Asamblea Navarra, ¿quién forma parte de esa Asamblea? Me pregunto yo, yo por ejemplo como ciudadana, ¿puedo formar parte de esa Asamblea? Porque ellos no tienen afiliados, creo, no, no funcionan como un partido político al uso, pregunto, no sé. ¿Creéis que se pueden adoptar decisiones independientemente, con la realidad en la mano, podríamos decir en Navarra, independientemente de las directrices del partido en Madrid, en cuanto a los partidos que por supuesto tienen su base fundamental en la capital de España, ¿realmente eso va a ser posible en Navarra? Bueno, pues claro, cada partido tiene su organización, ¿no? Entonces, bueno, UPN siempre ha presumido mucho de que es el único partido que solo decide en Navarra, porque evidentemente no existe. Porque las elecciones generales están cerca, quiero decir, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero bueno, yo creo que todos los demás tienen que combinar efectivamente un ámbito de decisión de Navarra con un ámbito más general, ¿no? Pero yo creo que esto, digamos, es lo normal. Si uno forma parte de una estructura más amplia, un partido, llamémoslo nacional, federal, o como se quiera llamar, pues evidentemente tiene que haber unas líneas comunes mínimas que den coherencia a la organización, pero dentro de ellas, pues tiene que haber también una capacidad de decisión de cada territorio, ¿no? Vamos, esto no es lo mismo en cada partido. Voy a poner un ejemplo. Tanto el Partido Socialista o el Español como Izquierda Unida se reclaman federales, ¿no? Pero claro, luego resulta que la organización es bastante distinta. Hemos visto más de una vez que las decisiones que tomaba el PSN se las tumbaban en la calle Ferrer de Madrid. En Izquierda Unida eso no sería posible. O sea, es una decisión que se toma en Navarra. Evidentemente, se toma en Navarra teniendo en cuenta que se han definido previamente unas líneas generales, pues en elecciones municipales, autonómicas, generales, ¿no? Evidentemente, plantear un programa propio o un pacto que vaya frontalmente contra esas líneas generales, pues sería el límite, ¿no? Pero dentro de ese límite, bueno, pues se ha decidido siempre con bastante libertad. Entonces, bueno, pues eso dentro de la cultura que tiene cada partido que es distinta, ¿no? Pero evidentemente, como creo que nadie propone un régimen centralizado, todo el mundo apuesta por más o menos descentralización, autonomía, federalismo, etcétera, pues evidentemente en todos los partidos tienen que reconocer un cierto ámbito de decisión en Navarra. Bueno, seguimos buscando las diferentes aristas después de esa campaña electoral, después de las elecciones, fijándonos también un poco en los mensajes que quizá han sido erróneos por parte de algunos partidos o han sido valorados de determinada manera por parte de los ciudadanos. Se ha insistido mucho, por ejemplo, en la política lingüística, en el euskera, se ha insistido en la identidad de Navarra, en el tema de la violencia, ha sido adecuada o no la estrategia de algunos partidos, pero ahora lo que nos importa principalmente no es saber cómo está la situación en los partidos que podrían conformar nuevo gobierno. Hoy hemos escuchado las palabras de Usube Barcos, también hemos escuchado a Laura Pérez y a, bueno, pues todos los que están ahora mismo en ese escenario político como protagonistas. En el siguiente vídeo resumimos su contenido. Será mañana cuando Uguero Abay arranque la ronda de contactos para concretar el fondo y la forma del cambio en Navarra. El gobierno del cambio ha de ser, es una cuestión de hacer real y de hacer posible el mandato que tenemos de la ciudadanía navarra en estos momentos. A partir de mañana hablará con todos, incluido Javier Esparza. Con todos, lógicamente no con todos, trabajaremos para el cambio. El Partido Popular y de UPN, con los que lógicamente no creo que encontremos acomodo para el gobierno del cambio, sí desde luego señalar que habrá otros muchos temas en los que habrá que trabajar conjuntamente. Guero Abay no descarta a PSN, pero los socialistas han asegurado que el cambio no debe pasar por un gobierno de hegemonía nacionalista. Así que EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra se erigen como únicos compañeros en el viaje del cambio político. La prioridad para Usube Barcos es acordar un programa de gobierno, articular dice una mayoría, y deja en segundo plano la estructura que pueda tener el futuro ejecutivo, aunque no cierra la puerta a un gobierno de coalición para el que ya se ha postulado EH Bildu. Y desde luego nuestra voluntad es la de participar en el gobierno, sin ninguna duda. Nuestra prioridad no es entrar en un posible gobierno, todo se analizará a lo largo de estos días. Podemos priorizar la negociación de programa. Laura Pérez recuerda que las decisiones de pactos y acuerdos se tomarán desde Navarra. Desde Madrid no nos dejan decir, eso no es cierto, lo repetiré todas las veces que haga falta. La Asamblea Ciudadana de Navarra va a ser la que decida. Izquierda Esquerra de momento prefiere centrarse en un acuerdo programático que permita el cambio en la comunidad y solo entonces, dice Nguyen, pensar en cuál debe ser la estructura del futuro gobierno. Usube Barco renunciará a su acta de diputada en el Congreso en Madrid tras el pleno del próximo jueves. Le sustituirá en su escaño del Congreso de los Diputados Vicente Serrano Izco. Bueno, pues ahí tenemos el escenario, las posibilidades están abiertas y también vamos a ver la actitud de Unión del Pueblo Navarro que realmente ha sido el partido que ha ganado las elecciones pero no ha logrado el número de apoyos suficientes como para conformar gobierno o bien en solitario o bien con otros partidos del denominado bloque constitucionalista. Los mensajes de la campaña nos interesan también, Maite. ¿Ha habido quizá error por parte de Unión del Pueblo Navarro a la hora de plantear su campaña en la forma y en el fondo? ¿Qué opinas? Pues quizás sí, pero yo pienso que a UPN lo que le ha ido peor es el desgaste de tantos años en el gobierno. No olvidemos que llevan, pues si no me equivoco, son 16 años, cuatro legislaturas, las tres de Miguel Sanz y la última de Yolanda Barcina que ha sido además una legislatura, hay que reconocerlo, muy difícil y muy dura. Ha coincidido todo, que no tenía mayoría, ese gobierno de coalición con el PSN que no pudo ser, lógicamente escándalos que ha habido también, que al fin y al cabo también influyen a la hora de votar, aunque para mí no es lo más importante, desde luego, quizás eso les ha, como digo, les ha desgastado. Y su mensaje, bueno, de navarrísimo también yo creo que está un poco trasnochado. No creo que tenían que haber tirado por ahí, me parece que tenían que haber contado otras cosas. Pero, bueno, la realidad es esa, es que UPN es el partido más votado en Navarra y de una manera o de otra creo que es un poco injusto que los otros partidos, bueno, pues con esa coalición vayan a lograr el gobierno, porque lo van a conseguir. Es decir, el pacto es muy fácil de realizar y van a llegar a ese pacto. Claro, otra cosa será luego gobernar, lo que se comentaba. Hay diferencias en esos partidos y quizá al principio, bueno, pues puede que vaya la cosa bien, pero yo estoy convencida de que llegará un momento con algún tema concreto que no lo van a tener tan claro. Y pienso que UPN en este caso, bueno, tiene que resignarse entre comillas, digo entre comillas, y lo que tiene que hacer es hacer oposición, hacer oposición que, bueno, pues para eso están, tienen fuerza y creo que tienen mucho que aportar. Se deben, no olvidemos, que les han votado muchos navarros, tienen 15 escaños en el Parlamento y creo que tienen que trabajar por esos navarros que han confiado en ellos. Yo pienso que ya desde el momento de ahora mismo lo que tienen que hacer es oposición constructiva y, bueno, pues tratar, y eso sí, creo yo, no sé, cuando surjan temas, proyectos en los que estén de acuerdo y crean que son buenos para Navarra, ¿por qué no apoyarlos? Creo que eso es lo más correcto en democracia. Que ve probable, ¿no?, ese gobierno cuatripartito así. Sí, de hecho, esta mañana nos levantábamos con el anuncio de Javier Esparza que renunciaba a iniciar la ronda de contactos, anunciaban que iban a hacer una oposición contundente, era la palabra que decían y yo estoy de acuerdo con Maite que tienen que hacer una oposición porque precisamente es muy importante la labor de la oposición en las democracias, es el control a los gobiernos y espero que la hagan, que la hagan responsable, contundente, constructiva, como dices. Lo que no estoy tan de acuerdo es que sea una injusticia que el partido más votado no esté en el gobierno. Quiero decirte que la democracia lo bueno que tiene es que es la cultura del acuerdo con los demás para alcanzar mayorías. Entonces, lo único importante de la democracia es alcanzar, efectivamente, mayorías, pero mayorías limpias, sobre programas, sobre fines comunes. Y ese es el juego, ese es el arte de la democracia. Y si se alcanza esta mayoría, pues es porque Navarra ha votado una mayoría progresista, ha votado otro signo. Lo injusto sería que una lista más votada, pero que no tiene programáticamente nadie con quien hacer acuerdos, porque de hecho hemos visto la soledad que han tenido durante estos cuatro años, porque ese gobierno, no hay que olvidar, que fue fallido porque ellos echaron también la presión del gobierno, el propio partido. Resulta que decir que los demás están en la cultura del no para explicar por qué no puedes llegar a ningún acuerdo con nadie y que toda la oposición vota en bloque y además cuando votan cosas que a ti no te gustan, intentar judicializar la política, es decir, llevarla a tribunales como al Tribunal Constitucional o que se aprueba en Navarra, que también son mayorías porque no les gustan, es que ha sido un retrato un poco complicado en ese sentido. Ahora, el desgaste a los 16 años sí lo acusan, pero no exactamente tampoco el de la crisis, en otras comunidades esos desgastes no se acusan, el PNV de repente arrasa a la comunidad autónoma vasca, siendo un partido que lleva años gobernando y que también merecería, ¿por qué no?, aires nuevos la comunidad, pero sin embargo no les han castigado y también han tenido que gestionar una crisis. Entonces son fenómenos muy complejos. En el País Vasco yo creo que la situación era bien diferente y estaba Bildu, en Ipuzkoa estaba Bildu, por ejemplo San Sebastián, y ahí yo creo que sí que les han castigado, pero Maite, el partido del gobierno es el que avanza cuando normalmente hablamos de desgastes, como ejemplo ahora, quizá no hace falta, le he puesto como ejemplo, no hace falta analizar, yo creo que con los datos de los 16 años que hemos tenido y esta última legislatura se explica bastante bien lo que le ha pasado a UPN, esa soledad efectivamente en la que se ha instalado. Vamos a ver esa reacción que tienen también los regionalistas, escucharemos a Javier Esparza, al candidato electo de UPN y también a la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, vean. Acompañado por Barcina y Maya, Esparza reconoció que lo tiene difícil. Sabemos y somos realistas, yo creo que está muy complicado. Y se ve en el sillón de la oposición. Si nos toca liderar la oposición, lo haremos, que todo el mundo lo tenga claro, sin ningún tipo de complejo. Esa oposición, que sea firme y que sea responsable defendiendo el interés de Navarra. Uso de Barcos le llamó para informarle de que abre ronda de contactos y Javier Esparza da por hecho que el acuerdo con Bildu-Pudemos e Izquierda-Esquerra está hecho. Y advierte. Yo creo que aceptar los votos de Euskal Herria-Bildu, de Riva Tassuna, hace daño a la convivencia en esta tierra, hace daño a la libertad, hace daño al desarrollo de Navarra. Barcina apeló a que UPN es la primera fuerza. Ojalá reflexionen a partir de ahora para respetar la mayoría y así que se eviten pues cuatripartitos. Y reconoció que nuestro partido no ha obtenido los resultados que esperábamos inicialmente. Y no descarta convocar un congreso extraordinario. Reflexiones de todo, con congreso, sin congreso, eso nos da igual. Con un partido fuerte, pues el señor Esparza no es presidente, lo que vamos a trabajar todo el partido es para que dentro de cuatro años pues esos cuatripartitos que siempre han traído caos en todos los sitios pues que sean sustituidos en nuestra comunidad. La propia Barcina explicó a los periodistas que el Comité Ejecutivo Regionalista que ayer analizaba los peores resultados del partido desde 1987 y la nueva situación de mayorías en Parlamento y muchos ayuntamientos fue intenso. Bueno, pues ahí tenemos las decisiones tomadas por Unión del Polo Navarro. A todo esto añadimos por ejemplo la dimisión por ejemplo valga la reiteración de Marivi Castillo candidata de Unión del Polo Navarro al Ayuntamiento de Tudela también el mapa municipal bueno, da un cambio brutal en nuestra comunidad Miguel ¿cómo valoras esa decisión de no tomar el acta de concejala en este caso de Marivi Castillo? Hombre, pues yo creo que cuando uno se presenta en una lista pues tiene que ir con voluntad de estar en el cargo le manden los ciudadanos al gobierno o a la oposición entonces yo creo que es poco deportivo pero bueno hay que respetar también las decisiones personales porque tampoco tiene obligación de seguir si no quiere de todas maneras yo creo que es un síntoma de que por mucho que se quiera disfrazar en Navarra las elecciones las ha perdido UPN será la lista más votada pero eso de sacar la lista más votada como argumento suele ser cuestión de malos perdedores tenemos un sistema electoral que es propio de una democracia parlamentaria que es lo que configura la constitución de la que algunos parece no acordarse a menudo que lo que determina es que hay que tener mayorías en los parlamentos no ser lista más votada sino ser capaz de formar gobiernos con mayorías y las mayorías salvo que un partido tenga mayoría absoluta pues se hacen compactos y además eso es lo normal en los países democráticos y una anomalía en España es que sea tan difícil tener gobiernos compactos no había nunca un gobierno de España pero en Navarra tenemos el recuerdo del 95-96 con un tripartito bueno aquí ha habido coaliciones de tres y de dos la verdad es que ninguno ha durado lo que debía durar y yo creo que eso no es fallo de la institución de un gobierno de coalición que en muchos países funcionan bien creo que es que no tenemos la cultura democrática necesaria aquí lo que hay que hacer es llegar a acuerdos de programa porque eso de si no gobierno yo solo y si no gobierno con mayoría absoluta no sé gobernar eso es muy poco democrático creo que eso son tics de épocas pasadas entonces bueno pues aquí lo que ha habido es que los ciudadanos han decidido repartir los escaños en el parlamento de una determinada manera nadie tiene mayoría y entonces el gobierno hay que hacerlo compactos en este caso bueno pues parece que va a ser con cuatro que es más difícil gobernar con cuatro partidos que con uno por supuesto y es mucho más difícil gobernar con democracia que con dictadura con dictadura es facilísimo pero en fin yo creo que ya casi nadie siente añoranza por aquellos tiempos y no solo gobierno cuatricolor que puede llegar a suceder en Navarra veremos como se conforma el parlamento el 17 de junio y hasta el 24 de agosto hay tiempo para en principio conformar un nuevo gobierno o si no ir a otras elecciones que no sé si será el escenario más probable también en principio podría haber un gobierno municipal con varios colores en el ayuntamiento de Pamplona con la posibilidad de que sea posibilidad de Escalería Bildu como fuerza principal con Joseba Sirón como alcalde de la ciudad si esa es una posibilidad que me imagino que seguramente entrará en el juego de la negociación entre Bildu y Guero Abay creo que sí que es muy posible y muy factible vamos y de hecho yo ayer estaba en mi emisora estaba el alcalde Enrique Mayá y lo daba ya por hecho también o sea lo asumía como tal y bueno estaba él decía que él va a seguir como confejal que él no vamos y con orgullo además aunque no sea alcalde y que efectivamente eso es posible que se dé bueno seguiremos analizando el panorama electoral interesante desde luego que queda en nuestra comunidad difícil de articular seguiremos los pasos de todos los partidos para ver qué tipo de bueno pues coaliciones se generan y qué visos de realidad tienen de momento hoy lo dejamos aquí gracias desde luego a Miguel Izu a José Félix Collazos por vuestra colaboración y a Maite Moro gracias a los tres por acompañarnos nosotros ahora seguimos y les contamos con más detalle la actualidad política con ayuda de nuestro compañero Ricardo Beitia qué tal Ricardo buenas tardes qué tal Amaya cómo estás muy buenas tardes semana clave para decidir el futuro gobierno de Navarra los partidos políticos ya trabajan ya qué velocidad en buscar posiciones lo hacen los que están llamados a propiciar el gobierno alternativo a UPN y que quiere liderar quien ves en imagen Usuve Barcos y lo hacen también en UPN donde ya se habla del papel que podría jugar el partido regionalista en la oposición así al menos ya lo admitía no dejaban caer tras esta reunión que mantenían ayer movimientos en los partidos también en el PSN donde apuestan por propiciar cambios de izquierda y de progreso en los ayuntamientos en el gobierno dicen los socialistas de momento la idea de cambio seguro es la que prevalece frente a un ejecutivo foral un posible ejecutivo foral dice el PSN de Chivite de hegemonía de los partidos nacionalistas bueno pues unos resultados electorales que se ha llevado por delante a la cúpula de Ciudadanos en Navarra esta mañana ha sido el coordinador en Navarra Eduardo Ortiz y los miembros del comité electoral con su candidato Diego Paños a la cabeza quienes han dimitido en bloque tras no obtener representación alguna del parlamento tras esta renuncia ahora será la dirección nacional de Albert Rivera la que ponga a una gestora a funcionar hasta que se elija una nueva junta directiva bueno Joaquín Galvé ha pedido al futuro gobierno de Navarra es el presidente del Tribunal Superior de Justicia como sabes le ha pedido al gobierno al futuro gobierno que salga que dedique el 1% del presupuesto de Navarra a la administración de justicia lo ha hecho tras dar a conocer el balance del pasado año donde se resolvieron un 2,3% de asuntos más que en 2013 y en Ucaroy se lleva la muerte de este hombre que era el alcalde de la localidad durante cuatro legislaturas cuatro mandatos consecutivos Sebastián Petrina que fallecía a los 69 años ayer tras un accidente de tráfico por la tarde estos días vemos por las calles de Pamplona las brigadas de limpieza también en otros ayuntamientos que tienen tajo hoy el cometido estaba en devolver a las calles el aspecto anterior a lo que teníamos antes de la campaña electoral bueno pues en su día de descanso y conscientes de que ya no hay más margen de maniobra para el error la última jornada fue nefasta para los intereses rojillos que se juegan el ser o no ser ante el recreativo un equipo prácticamente desahuciado hace un par de semanas y que de momento ha reaccionado vamos a ver en qué quedan estas dos jornadas que tienen por delante los hombres de Enrique Marti arte y solidaridad se han unido estos días en el parlamento en una exposición de diseño gráfico impulsada por asociaciones como la que lucha contra las enfermedades renales la fibrosis quística y la asociación de enfermos y trasplantados hepáticos de todo hoy hablamos a las ocho y media en la segunda edición de las noticias nada más Amaya feliz tarde muy bien Ricardo muchísimas gracias ya estamos en el tramo final de nuestro programa y en el último tramo hablamos de o les damos una buena noticia económica BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana noticia que nos iba a hablarles del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en Navarra que en principio de este año descendía un 71,9% con respecto al año 2009 la autoridad laboral autorizó en la comunidad foral en enero 36 nuevos ere 34 de suspensión y 2 de rescisión de contratos que afectan a un total de 661 trabajadores frente a los más de 2.300 de diciembre según un informe que ha elaborado el gabinete de estudios del sindicato UGT en Navarra BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana bueno pues ahí estamos con ese buen dato económico que nos lleva también a hablarles de la previsión meteorológica para las próximas horas y días vean mañana miércoles en la zona norte y noreste de Navarra al principio del día esperamos cielos poco nubosos tendiendo a despejados con el paso de la jornada en el este y sur día soleado y despejado en toda la zona en el oeste y centro salvo alguna nube a primera hora los cielos estarán soleados y despejados las temperaturas máximas en torno a 19-24 grados y las mínimas entre 8 y 13 los vientos del norte seguirán soplando con cierta intensidad en el resto del país mañana miércoles estará nuboso en el cantábrico occidental y con intervalos nubosos en el país vasco alto ebro y resto del extremo norte occidental con pocas probabilidades de alguna llovizna débil y dispersa al principio del día en el litoral cantábrico intervalos nubosos en el extremo nordeste de cataluña y este de baleares sin descartar algún chubasco débil al principio del día tendiendo a poco nuboso intervalos nubosos en canarias y de evolución diurna en las sierras meridionales y orientales de la península predominio de poco nuboso despejado en el resto del país en cuanto a la tendencia para los próximos días el jueves tendremos sol y será el día de la semana de más calor con máximas cercanas a los 25 grados el viernes volverá a enfriar y tendremos algo de nubosidad bueno pues ahí lo tenemos nos quedamos con ese sol espléndido que nos interesa sobre todo a quienes nos gusta el buen tiempo y les hacemos una propuesta también en uno de nuestros programas de esta noche con el que disfrutamos y mucho un reino de tentaciones vean esto es tan solo un avance hoy conocemos un producto autóctono que vive en el paraíso ya nos gustaría vivir así a todos ya te digo tras meses de maduración se consigue un producto delicatessen mira María como huele destaca por su sabor y su delicadeza en boca tan importante como el producto es saber cortarlo María por Dios dale la vuelta al cuchillo buena apreciación a María hoy nos dejamos tentar por el jamón de navarra menudo paraíso sí aquí tienen mucha libertad tienen su discreción y viven mejor que cualquiera ¿qué características tienen estos cerdos? así a simple vista tienen unas cuantas ¿no? el color la cabeza y el culo negro unas orejas terribles y luego es un cerdo muy graso que al final no tiene mucha carne donde puedas comer luego un buen lomo o cualquier cosa pero tiene un jamón buenísimo estuvo a punto de extinguirse quedaron muy pocas y ahora se ha recuperado la raza bastante bien de hecho nosotros tenemos aquí 400 cerdos y en Oronoz que es donde criamos las madres y para traer luego aquí los gorrines pues tenemos otras 400 cerdos cuando ya tienen 150 kilos los trasladamos a Vijuelo allí los aplicamos los despezamos y están los jamones y las paletas 15 meses haciéndose el primer proceso de jamón que es el salado y possalado al día siguiente se ayuda a los cerdos el resto de los cerdos nos viene aquí a la Cumberria a nuestra fábrica y aquí labramos el salichón el chorizo el lomo las pancetas papadas y a los 15 meses cuando las paletas y los jamones han cumplido 15 meses aquí las traemos aquí al Cumberri los dejamos aquí y que pasen el tiempo hasta que creamos que ya están en su punto óptimo de venta al final el cerdos es especial el cerdos es una raza pura es una raza rústica antigua y antes los cerdos eran grasos tenían mucha raza que entonces durante años fue su defecto y ahora le hemos dado un valor a darles el valor a hacer la curación de jamón le damos virtud a esa raza la temperatura ideal para cortar un jamón es entre 23-25 grados necesitamos que sude un poquito la grasa esta del jamón que siempre nos va a ayudar con el sabor mira le he dejado aquí una parte muy importante que sería el mapa del jamón aquí nos está indicando cuando este jamón comenzó su curación en este caso estamos hablando de un jamón de la semana 23 del año 2012 por lo tanto ya vamos con tres años de curación nos está indicando que es una curación lenta muy natural y es muy importante es algo en lo que el cliente se debe de fijar a la hora de comprar un jamón la lonchita pues que sea bueno pues ahí lo tenemos el lecumberri se sitúa este programa con nuestra compañera María Cisniega y todos sus invitados a ustedes muchas gracias por acompañarnos mañana a las 4 tienen una cita aquí en Me Importas Tú adiós Música 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 Gracias por ver el video.